El fascismo siempre ha sido considerado un fenómeno asociado a la política de derechas, por así decirlo. Pero en realidad, si quitamos el contenido y nos quedamos con los comportamientos y las formas totalitarias de este fenómeno, podríamos incluso considerar que muchas políticas y actitudes y comportamientos de partidos políticos de izquierda pueden considerarse fascistas. En este vídeo voy a analizar precisamente sobre la base de una noticia de estos días, cómo algunas decisiones y actitudes de personas y partidos políticos de izquierda pueden considerarse fascistas. Nos vamos a referir en concreto a las declaraciones de Alfonso Pérez, exjugador de la selección de fútbol, y el comunicado del ayuntamiento de Getafe, que cambiará el nombre de su estadio Alfonso Pérez, a simplemente Coliseo como fruto de esas declaraciones. Venga, vamos con el vídeo. Hace unos días, el exjugador de la selección masculina de fútbol, Alfonso Pérez, originario de Getafe, y a quien el mismo ayuntamiento de Getafe en pasado dedicó el estadio de fútbol del mismo ayuntamiento con su propio nombre, realizó estas declaraciones acerca de la diferencia salarial entre jugadores y jugadoras de fútbol. Dijo lo siguiente, creo que no puede ser equiparable para nada el fútbol femenino y el masculino, porque todo va en función de los ingresos que generes y de la repercusión mediática, y ahí no hay comparación. Con estas declaraciones, él quiso decir que el deporte a nivel profesional no deja de ser un negocio, una actividad comercial que genera unos ingresos y que en función de esos ingresos se reparten los beneficios y los profesionales cobran. Y cobran de manera diferente, y ya esto lo vimos en otro vídeo, las mujeres en el fútbol respecto a los hombres, porque el fútbol femenino mueve bastante menos negocio a través de sponsors, patrocinios, derechos de televisión, tickets vendidos para las entradas a los campos de fútbol respecto al fútbol masculino. Esta diversidad salarial que puede ser justificada en base a estos datos, a estos elementos, y te repito, hay un vídeo que aparecerá por aquí o por aquí sobre el que ya hablé en otra ocasión, también se repite en otros deportes con respecto al fútbol. Hay otros deportes que no generan el impacto que genera el fútbol y no por ello. Los deportistas se empeñan menos, entrenan menos, se esfuerzan menos, le dedican menos tiempo. Lo único que no son capaces de generar un impacto mediático suficiente como para luego derivar todo esto en unos ingresos. Y esa diversidad salarial se da a muchísimos niveles y no es una cuestión de diversidad con respecto al género, que sean las mujeres que estén tratadas peores que los hombres. No, porque hay actividades, como por ejemplo decía Rafa Nadal, como es el modelaje, ¿no? Como lo llama Rafa Nadal, ¿no? En la pasadera de modelos, los modelos, las modelos mujeres cobran mucho más que los hombres, ¿no? Y dentro del deporte femenino se dan diversidades también. No es una cuestión de hombres, de mujeres contra hombres, sino que esa diversidad también se da dentro del deporte femenino, entre deportes diferentes que generan diferentes ingresos. Incluso dentro del fútbol, esta diferencia se da entre jugadoras de primera división y jugadoras de segunda o tercera división, aunque no sé si existe tanto fútbol femenino como para generar segunda, tercera o cuarta división. Y no por ello, esas jugadoras de segunda o tercera división entrenan menos, juegan menos, se desempeñan menos, harán el mismo trabajo, lo único que, bueno, su rendimiento no va a ser el mismo que el de las jugadoras de primera división. Esta disparidad también se da entre los hombres, entre los jugadores hombres de primera división y de segunda o tercera división. Claramente no todo el mundo cobra lo que cobra Cristiano Ronaldo, lo que cobra Lionel Messi. Es razonable y es asumible. Parece este un discurso totalmente sensato, si no fuera que a alguien le ha sentado mal. Y estos a quien les ha sentado mal son políticos del Partido Socialista Obrero Español y Podemos, que gobiernan precisamente en el Ayuntamiento de Getafe y que han sacado este comunicado en nombre del Ayuntamiento como institución. El consistorio local trasladó al club la necesidad de que esta instalación municipal, cedida al Getafe Club de Fútbol, sea un ejemplo para transmitir los valores positivos del deporte como la igualdad, la solidaridad y el respeto. 4 del 10 del 23. El estadio municipal de la ciudad de Getafe, cedido al Getafe Club de Fútbol por un periodo de 40 años, pasará a denominarse únicamente Coliseum, tras las declaraciones de Alfonso Pérez, natural de Getafe y campeón olímpico con la selección española. El exfutbolista señalaba la imposibilidad de que una jugadora cobre lo mismo que sus compañeros varones, trasladando la idea del fútbol como mero negocio económico en lugar de ensalzar aspectos tan importantes en el deporte como la superación, el esfuerzo o la igualdad, minimizando los logros sociales obtenidos por las actuales campeonas del mundo dentro y fuera de los terrenos de juego. Ambas instituciones coinciden en la necesidad de preservar los valores positivos que emanan del deporte, que en la ciudad se fomentan a través de las escuelas deportivas. En el mismo contexto se ha manifestado mayoritariamente la ficción del Getafe Club de Fútbol. Me gustaría saber, en este sentido, qué es lo que ha hecho la ficción del Getafe como para que esto cuele dentro de un comunicado de una institución. Es importante recordar que, de acuerdo con los términos de la concesión, en Getafe Club de Fútbol se reserva la posibilidad de incluir un patrocinio publicitario junto al nombre Coliseum, como ya sucede en el resto de equipos de todo el mundo. Y esto es lo que ha ocurrido. Va a cambiar de nombre porque a ellos se les antoja que sea así. Decisiones que dependen de la corriente filosófica de un partido político que toma las instituciones en su posesión y se cree que, a su antojo, puede modificar determinadas condiciones en base a una ideología. Independientemente de que la ideología sea de izquierda o sea de derechas, el mero acto, el mero comportamiento que se desprende de esta noticia es típico de cualquier organización que utilice las actitudes y los comportamientos fascistas para perpetrar sus fines. No es una cuestión, por tanto, de contenido, sino una cuestión de continente. El fascismo muchas veces se ha visto asociado a unos contenidos, a unas ideologías concretas, cuando, sin embargo, el fascismo se desprende del comportamiento y de la actitud a través de la cual una persona, una institución, una organización, un grupo de personas toma una serie de decisiones coercitivas tratando de cancelar y limitar la libertad de las personas. O, como es en este caso, castigarles y señalarles por su comportamiento que va en contra de los principios que quieren promulgar, que quieren imponer y con los cuales quieren adoctrinar. Con este comunicado, no el ayuntamiento, sino los partidos políticos que han tomado la institución del ayuntamiento de Getafe se arrogan el derecho de decidir qué es bien y qué es mal para la sociedad. Imponer sus propios principios independientemente del tipo de principio y este acto de imposición es asociable a un comportamiento y una actitud fascista independientemente del contenido de la doctrina. Además, se desprende de este comunicado que todo surge a raíz de las declaraciones de Alfonso Pérez. Esto significa que los ideólogos de estos partidos que han tomado la institución del ayuntamiento de Getafe quieren castigar a Alfonso Pérez, quieren castigar a una persona con nombre, apellido, por lo que ha dicho porque consideran que lo que ha dicho va en contra de esa doctrina que quieren imponer. Todo esto sienta un entorno de desconfianza, de incertidumbre, de miedo, respecto de lo que cualquiera pueda decir frente a la prensa, frente a tercero, a no ser que ofende a estos ideólogos, ofende a estos autócratas que han tomado la institución o vaya en contra de la línea de pensamiento que ellos quieren imponer. Este comunicado del ayuntamiento y esta decisión no tiene otro fin que castigar a una persona que ha mostrado un discurso sensato pero que va en contra de los principios que quieren imponer y porque va en contra de esos principios lo quieren cancelar, lo quieren castigar. En este caso es el nombre de la igualdad. En el caso, por ejemplo, de la Alemania nazista podría ser el nombre del pueblo alemán, pero en el fondo la actitud coercitiva sigue siendo la misma. Y eso me recuerda, no sé si habrás visto la película La vida es bella, cuando poco a poco Guido, el protagonista, se da cuenta de que su libertad está siendo poco a poco restringida y que en determinados lugares no puede ir, determinadas cosas no puede hacerla, simplemente por la condición de ser diferente, por la condición en ese caso de ser judío. ¿Qué culpa tiene una persona de ser judía respecto a otras personas que no lo son? Ninguna. Pero sobre esto se basaba la doctrina de pensamiento nazista. En este caso, ¿qué culpa tiene Alfonso Pérez de mostrar un pensamiento que es razonable, es lógico, pero que tal vez no está alineado con unos determinados principios? Además, el comunicado dice que Alfonso Pérez ha cometido el fallo de mostrar una línea de pensamiento simplista, que no contempla toda una serie de elementos que se espera que tendría que contemplar y que tendría que haber nombrado. ¿Qué acuerdo tenía Alfonso Pérez con esos autócratas para tener que trasladar determinadas declaraciones con determinados contenidos? ¿Acaso vino menos a un contrato? ¿Por lo que se le despide? No, no existe ese contrato. Ha expresado libremente su punto de vista, y por expresar libremente su punto de vista, ha sido castigado de manera coercitiva y arbitraria por parte de algunas personas que están utilizando las instituciones para mermar la libertad de las personas. Porque esto es un aviso navegante, esto es un aviso a toda persona del Ayuntamiento de Getafe que realice alguna declaración que pueda suponer una mínima diferencia, una mínima distancia, una mínima actitud crítica sobre todos los contenidos e ideologías que esas personas que han tomado el Ayuntamiento quieren imponer. Al igual que los nazistas y los fascistas tomaron las instituciones en su momento para adoctrinar a la población sobre una serie de principios y valores que a la postre se demostraron equivocados y que lo hicieron de manera coercitiva, aquí otros autócratas están tomando las instituciones para adoctrinar sobre una serie de valores que dan por supuesto de manera acrítica, es decir, lejos de la crítica, que son válidos, son los que hay que seguir y con los que quieren adoctrinar a las personas. Y lo hacen de manera coercitiva avisando a navegantes, avisando a otras personas de que cuidado con lo que digan a nivel público porque pueden ser cancelados y el Ayuntamiento podría tomar medidas. No cabe duda de que el deporte sea un ejemplo de superación, de esfuerzo y de igualdad. Pero ¿qué culpa tiene Alfonso Pérez por haber dirigido la conversación o sus declaraciones hacia unos temas en lugar de otros? ¿Por qué tendría que haber mencionado esos temas? ¿Por qué debe de ser castigado por no haberlo hecho? Y estas en definitiva son las actitudes y los comportamientos que podemos definir fascistas independientemente de que aquellas personas que estén detrás se tachen de personas de izquierdas, progresistas, etc. No se trata del contenido con lo que quieren adoctrinar, sino de la actitud con la que tratan de imponer su discurso a la vez que tratan de castigar y alejar y cancelar a las personas que muestran un pensamiento ligeramente diferente o mínimamente crítico. Y este es mi análisis por hoy, pero me gustaría conocer tu punto de vista. Escríbeme en los comentarios qué es lo que opinas al respecto de esto. Y si este vídeo te ha gustado, que le des a like. Si crees que puede ayudar o interesar a alguien, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete y activa la campanita para recibir el aviso en el momento en el que publique el siguiente vídeo que va a ser muy pronto. Un beso y hasta el próximo.